¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi. Bueno, un saludito para toda la mamita Rivera que de la lundiga esta semana. Tienes con muchísimo cariño y de parte de sus hijos de vientos ascosos. Esperamos que les guste, que les gusten Hoy 15 de mayo Frente al Mereche y Juvenil de la clase Ángel de mis amores Ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo Por culpa de tu querer Ángel de mis amores Ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo Por culpa de tu querer Dime que sí Dime que sí Y que me quieres mucho Yo te quiero a ti Dime que sí Dime que sí Y que me quieres mucho Yo te quiero a ti Bueno, y el aplauso Bien bonito que se escuche Sí, señores Sonido, 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 sonido Sí Y la bulla, una bulla Para todas las mamás presentes Una bulla Eso Alza la manito a todas las mamitas Todas las mamitas Todas las mamitas Bueno, para ustedes esta celebrada con muchísimo cariño Muchísimo humor Que Dios las bendiga de parte de toda la familia Dime que me dice, ¿verdad? Así que, si quieren, los que están adentro Pueden pasar para que les den el besito El abrazo Los que están acá ¿Quieren seguir? ¿No? ¿Última palabra? Listo Bueno, entonces Yo os invito para que pasen Le den el besito El abrazo a su mamá A la abuelita Pase todos Y vamos con lindas canciones para ellas Con muchísimo cariño Eso ¿Qué dice? Es Mujer del mundo Ella es la única traicionada Ella es la única miedad Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo no sufro Ella es la que llora Con la emoción Ella es la que protege Su amor Y si yo no me abandona Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer Más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan piedra Que mi vida ilumina Solo ella está colmada De paciencia Es mi madre la fuente Que me inspira Y con gusto Le canto mis tradiciones Agradecerle No me alcanza la ilumina Ella es la nena Tú añade mis ilusiones Y el aplauso y el aplauso Y el aplauso y el apoya Para todas las mamitas Que me alegra bendiga Sí, señor Y el aplauso y el aplauso Yo canto a la mujer Que quiere ver un tanto Y el aplauso y el aplauso Sin condición A mi madre querida A mi madre querida Yo le canto La canción La canción que guardamos Dentro de mi corazón Madre de mi corazón Madrecita querida Madrecita querida Y el aplauso 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 Que el amor es tan grande Como el amor de Dios Bueno, y eso Bueno, y eso Para que los caballeros Por favor saquen la velita A las mamitas A ver, empecemos Por favor saquen la velita Y el aplauso y el aplauso Suelen de tu luz Y el aplauso y el aplauso Y el aplauso Póngale la emoción Y el aplauso Para contarle a mi madre Yo no necesito Que el cielo se va Oye, salgan a bailar Despierta, madre Yo traigo, salgan a Tengo el sentido De emoción De impresión Y la guitarra Por favor A la mujer Para que escuchen Lo que dice en mi corazón Entonces la palma Besa la misma Entonces para Tengo mi chiquita Que es una herida Que es un beijillo Alimenta y de la fe Que su consejo Es un tesoro en esta vida Patrecita querida Entonces una bulla Para todas las domas A ver, una bolla Una bolla Y el dijo Que ya acabamos No llores Despierta 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 De besos Y de flores A la de mis amores Y de mis heridas No necesito Que llévenme de barrio Yo quiero Todos los heridas Esa, 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 esa Mi amor Todos los heridas Esa es la palina Viva, 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 viva Viva, viva, viva La velita es con amor Perpumados De alegría Como patala En mi corazón Los pongo Con una madrecita mía Y son rojos Como el sol Que agoniza En lejanía Por eso Como el cristal O dichosa Madre mía Guárdalos Con cariño En tu pecho Madrecita linda Te los vino Con amor En ese Grandioso día Ver Con cariño Como el cristal Aún Her Pod La En Mi madrecita llorando me dice que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abrajare Dice, adiós, monedios amigna Adiós, mujeres amigna Adiós, adiós, mujeres amigna Adiós, mujeres amigna Adiós, mujeres amigna Y se marchó Adiós, todos mis amigos Adiós, mujeres amigna 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 Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que si me muero, si estás viejo Sabes una cosa, sabes una cosa Y fuerte el aplauso para el mariachi No es cierto, chica Vamos con eso, bien bonito, eso le dice el camino de la vida Y ahorita voy a ir con el súper listo Así que eso, que dice así De prisa como el viento van pasando Los días y las noches de la impastia Un ángel nos separa No olvidarlos Mita sus manos de que las estaciones Los que sepan los ángulos juveniles Los ricos, los amigos En el colegio El alma ya define sus perfiles Y en ese corazón, en todo lo que va a funcionar Un sueño Para ver con ellos Y en el colegio Y en el colegio Y en el colegio Y en el colegio Y la esperanza Los hijos de la unión Que el Dios bendijo Alegra de llorar Con su presencia Felicidad ¿Quién se quiere más? Si no a los hijos Solo un prolegación De la existencia Si tú estás en los pies 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 Para que no les cuide Nunca nada Para que cuando crezca Lleguen lejos No puedes alcanzar Esa felicidad Ya no hay nada No puedes alcanzar No puedes alcanzar Muchas gracias A la locura Si no existe a Dios En el frío De la soledad Corropea Nuestro corazón Con eso Por mí Yo quiero Te pido Por mi Por Dios Si tú me la colegias Que estés Con mí Y que son los bonitos y bien fuertes aplausos, claro que sí. Chau, Chabela. Y eso, bien bonito. Eso que dice así. Chabela Chabela está. Eso, dice... Y la palma viene a todos. Y la palma viene a todos. Y una bulla palmaría. Y la pierna muy amable. Eso. Ay. Ay, mire todos los ojos y en todo lo que yo vivo. Ay, mamitas. Y el mirar que aquí es el mirar que es eso, yo vivo. Todos bien fuertes. Ay, mamitas. Mamitas, mamitas, mamitas. derni ediciones más. Ay, mamita. Es el nombre que yo llevo. Ay, mamita, todos los ojos y en todo lo que sigo nos vemos. Y la palma. Sí. Y la palma, 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 palma. Un, dos, tres, la palma y a chim. Era que era así. Era que era así. Era así, esto, bueno, palma, como, del bebé, que ya hiciste y algo sal fittingший discórare. Que vale, perro. Que vale, ae. 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 Si, se lo aprendieron fácil. Sí, como va a ser rápido. Eso. La primera es usted. No se abre las gafas, vengan. No se abre las gafas, vengan. Eso. Eso, eso, dos más, dos más más, dos más más, eso Venga, 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 venga Y usted como espera, venga, 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 venga Sí, como espera, como espera, como espera, venga, venga Listo, ¿qué falta? Venga, supercita Listo, ya está, necesito, que venga, venga, pa' acá Niñas, ustedes cinco, cada uno va a escoger el mariachi que quieras Listo, ¿qué, qué? ¿Quiero? Venga, pa' acá Listo, niñas, el que quieran, vaya Vaya, 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 venga, venga, venga A ver, venga, pago, venga, venga Ay, tan linda, vaya, como hoy, la mejor cosa Listo, cada una detrás del mariachi, por favor, rápidamente Eso es, venga, su casa se instala, ching, cabrón Eso es, y nos van a acoballar con la palmita Listo, venga, pa' acá La manito, la manito, la manito, la manito Y la palmita, palma, 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 palma Un, dos, tres, va Se murió la fiesta, esta noche voy a beber y llegar a la piscera Lo que voy a hacer, y ahorrocho, y ahorrocho, y ahorrocho Y este noche voy a hacer ahorrocho, pero yo, cerrocho Y por qué soy, y la clava, 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 clava Y yo soy su vermintero Y yo soy su vermintero Y por qué soy, y el aclava, clava, 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 clava Clava y el aplauso muy bonito Ahora se van a hacer al frente del mariachi Por favor, venga para acá Eso, listo, pero míreme Pero míreme, pero míreme Listo Y la palmita, palma, 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 palma La palma de la señorita, moviendo la galerita Un, dos, tres, al mariachi Que lo baile el perro Que lo baile elabó Que lo baile bajado Que lo baile con jambu, 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 jambu Que lo baile elabó Que lo baile elabó Que lo baile con jambu, 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 jambu Y en mis días y de noche Yo me doy dar y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Uf! Y él me dice, diez de noche, yo me duerme, despierto de mi sueño, te contemplo y te dirijo. Ole, 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 ya, 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 ya. A ver, bien fuerte, bien bonito a todos. ¿Cómo dice? Ay, mamita es bien fuerte. Ahí. Mamita. Todos. Ahí. Mamita. Eso, un aplauso y muy bonito. Eche, gracias niñas. Ya pueden volver, ya, no, no, no. Bueno, y se le quejaría a Chisemelece, un aplauso. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación y queremos hacer la entrega, creo que de parte de toda la familia. Estarán de acuerdo en que este bonito detalle sea para su marce con muchísimo amor. Que Dios me la bendiga. Feliz día para su marce. Para todas las mamitas de parte de su familia y que tanto las amo, un aplauso bien fuerte para todas. Y, de esa manera, se despide su marincuino en primera clase. Muchas gracias por la invitación. Que Dios los siga bendiciendo y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y chao, chao. Un aplauso. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas. Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijovenilprimerclase. En Facebook, en Youtube y en Instagram. Ronde los bendiga. Ronde los bendiga. Hace.